Hola, hola niñas hermosas, gracias por estar en este video conmigo. En esta ocasión les traigo la demostración, reseña y el maquillaje que están viendo, pero básicamente es con esta paletita de Ocalan que se llama Perfect Stylist Eyes o algo así. Esta paletita ya la conocieron en el video de compras en el centro, que si no lo has visto aquí abajito en la caja de información te lo dejo. En el video les voy a enseñar este maquillaje que hice únicamente con esta paleta. Y ahí ustedes podrán apreciar los colores, la textura y todo eso. Entonces si quieres ver cómo hice este maquillaje te invito a que te quedes a ver el video. Si no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo, así que cada vez que yo suba un nuevo video te va a llegar notificación y así vas a poder verlo. Entonces comenzamos. Como siempre voy a empezar aplicando mi primer de rostro. En este caso voy a utilizar este de Jordana que se llama Prime No Pores y pues se supone que te disimula poros. Pero realmente no me está gustando para nada. Porque la verdad no siento que haga nada en mi piel. O sea, esto parece como una cremita. En mi piel no me hace nada. O sea, pero para nada. Lo aplico y enseguida ya se fue. No cambia la textura de mi piel mucho. Pero bueno, hay que utilizarlo, ¿no? Lo voy a aplicar sobre donde se supone que quiero que alice los poros. Y vean, o sea, es que realmente esto parece una cremita. Realmente es como si no me aplicara nada. Pero bueno, quería compartirles qué me ha parecido este porque me han preguntado sobre este producto. Como base me estaré aplicando. La estaré aplicando con esta brochita de Lour Cosmetics. Que es especial para la base. Ahora paso a la aplicación de mi corrector. Para hacer mi ceja voy a tomar mi pomada de Anastasia. Que en estos momentos es mi favorita. Y voy a utilizar esta brochita que también es de Lour. Es especial para hacer la ceja. Y, o sea, de verdad, me encanta que tenga por un lado el cepillito y por el otro la brochita para hacer la ceja. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Primero me gusta quitar el maquillaje, el polvo. Y ahora sí, vamos a tomar un poquitito de la pomada. Y voy a rellenar la ceja comenzando desde la mitad hacia afuera para que ahí se cargue más producto. Y luego ya nada más voy rellenando. El video de este proceso ya lo tienen en mi canal. Se los dejo en la caja de información. Para mis ojos voy a comenzar aplicando este primer de sombras que es el más cremoso que tengo. Te recomiendo utilizar uno de estos y ahorita vas a ver por qué. Este es en un tono natural. Entonces voy a aplicarlo por todo mi párpado. Difuminando con el dedo. Aunque puedes utilizar también una brochita si gustas. Por aquí tengo esta hermosísima paleta. Aquí ven todas las sombritas que tiene. Están muy bonitas. El primer color que voy a tomar será este. Me va a servir como sombra de transición. Lo voy a aplicar con esta brochita suelta por toda la cuenca. Y en esta ocasión no estoy sellando la prebase. Porque quiero que las sombras se fijen mucho más. Ya que no pigmentan casi estas sombras. Vean. Digo yo sé que este es un color medio. Este es un color medio pero la verdad es que casi no se nota. A pesar de que estoy aplicando bastante cantidad. Pero bueno va a servir un poquitito ahorita. El siguiente color será este café. Es mate. Voy a tomar el color pero quiero que vean que la verdad es que suelta mucho polvo. Sacudo mi brocha para no tirar tanto producto. Y lo voy a aplicar en la esquina de mi ojo. Metiendo bien la brochita. Y haciendo circulitos. Ok. Y ahí lo voy a mantener. Voy subiendo el color hacia arriba para integrarlo bien. Con la misma brocha voy a tomar un poco de este morado. Este tiene destellos. Lo estoy aplicando con la misma brocha. En el mismo sitio donde ya apliqué la sombra café. Y sigo difuminando. No sé si están notando en cámara que las sombras no pigmentan casi. Quedan como que muy grises. Muy así. Vean como va quedando así la paleta después de que tomo color. Se tira mucho producto. Vean. Bueno aquí ya se nota un poquito más el color. Pero no me termina de gustar que se ve muy gris todo esto. Vean. Si paso otra brocha el color se va casi por completo. No sé si ya lo notaron. Ahorita creo que ya ni se ve el color café que puse al principio. Así que voy a tomar una brochita más pequeña. Para tratar de concentrar el color ahí. Entonces voy a tomar el café. Que apliqué al principio. Y lo voy a aplicar ahí en la esquina. Tratando de concentrar ahí el color. Ahora voy a tomar este color de aquí con una brocha plana. Y también voy a aplicar un poco de este. Lo voy a aplicar aquí en lo que sería la almendra del ojo. Donde no he aplicado sombra. Este color sí pigmenta más que los anteriores. Aunque claro este nomás lo estoy aplicando así en un solo sitio sin estar difuminando. A pesar de que en la paleta se ve muy café. Ya aplicado parece un dorado. Y el color rosita lo voy a tomar con la misma brocha. Pero lo voy a aplicar aquí en el segundo tercio del ojo. Espero que puedan apreciar que aquí ya se cayó un montón de sombra. Vean. A pesar de que estoy sacuda y sacuda la brocha. Para limpiar la ceja voy a tomar la sombra vainilla que viene aquí. Y una brocha limpia. Vuelvo a sacudir. Aplico debajo de la ceja. Difumino. Estoy aplicando la sombra café aquí en la línea de pestañas inferiores. Bien. Ahora voy a limpiar esta sombra que ha caído aquí con la brocha con la que apliqué mi polvo. Voy a tratar de arreglar un poquitito esto con un delineado. Así que voy a tomar este. Voy a hacer un delineado con colita. Otra cosa que va a ayudar un poquito va a ser una máscara de pestañas. Así que voy a utilizar esta Drama Queen de Cermat. Pero antes voy a rizar mis pestañas. Este rizador es de Revlon. Y ahora sí vamos con la máscara. Para iluminar un poquitito apliqué un poco de esta sombra y este doraznito que viene acá. Y pues bueno, esto sí me gustó. La iluminación se ve linda. Pues es así como lucen nuestros ojos. Así que ustedes ya tendrán su opinión sobre estas sombras. Pero vamos a terminar el rostro. Vamos a darle forma a mi rostro. Voy a tomar esta paleta de contorno. Esta es de Profusion. Así que voy a tomar el color de en medio con un poco de este. Un poquito en la frente. De rubor voy a utilizar esta paleta de Prolux que está súper bonita. Vean qué colores tan bonitos de rubores. Voy a tomar el color de acá. ¡Oh, rayos! Lo que pasa es que esta brocha es muy compacta. No se puede difuminar muy bien. Voy a tomar la de polvo. A ver si me ayuda un poquito. Ahora sigue nuestro iluminador. Y voy a utilizar esta paleta que es el Glow Kit. Y la verdad es que me tiene enamoradísima. Es súper bonita esta paleta. En serio la estoy utilizando siempre, siempre. Y voy a tomar este color que es un Rose Gold súper bonito. Ahorita lo van a ver. No se pierdan esta parte, chicas. No parpaden, por favor. Vamos a tomar un poquito. Y vean qué brillo da. Luego de quedar toda brillosa, vamos al labial. Niñas, ya me he aplicado el labial. Y en esta ocasión me apliqué dos. Dos labiales que son nuevos de L'Hour. Que son estos aquí. Los labiales que me apliqué son estos. Es una nueva línea de L'Hour. Que es inspirado en chicas de Hollywood y todas esas cosas. El primero es este tono súper natural. Que fue el primero que me apliqué. Pero bueno, como yo tengo los labios delgados, me quedó súper pálido. Y bueno, aquí está el tono. Está súper bonito. Están bien cremosos los labiales. Y el segundo es este. Es un tono un poquito más oscuro. Que bueno, se embarra un poquitito del primero. Pero ahí se ve bien el tono. Me apliqué ambos para que no quedara tan pálido el color. Y este es el resultado. Es un maquillaje súper natural. Muy nude. Con bastante brillo en el rostro. Como están viendo. Creo que es lo más bonito de este look. No sé qué opinen. Hemos llegado al final de este video. Este ha sido el resultado de este maquillaje. Y en mi mano tengo esos colores. Porque estaba probando qué labial quería ponerle al maquillaje. Pero si le ponía un labial intenso como este. Creo que se iba a desviar la atención. De lo que realmente es el video. Que son las sombras de ojos. De esta paletita que es súper bonita. Sí. O sea, si la ves. La verdad es que te enamora el empaque. Y los colores se ven muy bonitos. Sí, es verdad. Pero como ya vieron. Esta paleta no pigmenta nada. Las sombras no quedan intensas. Es muy polvosa. Los colores quedan muy grisáceos. No me gustó para nada. Y yo no estoy segura si todas las paletas salen igual a esta. Así que. Pues esta simplemente es mi experiencia. Es lo que me pareció esta paleta. Y de bonito solo tienen el empaque. En mi opinión, claro. Si tú tienes una opinión distinta a la mía. Me encantaría saberlo. Cuéntame qué te parecen estas sombras. Y pues sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que no me odien. Las reseñas y opiniones que yo expreso. Son en base a mi experiencia. A lo que los productos me parecen. Y no les estaré mintiendo. No tengo por qué hablarles bien de un producto. Cuando el producto no me gusta. Eso no lo voy a hacer. Así que espero que el video les haya gustado mucho. Si fue así. Regálenme deditos arriba. Compártanlo también. No olviden que mis redes sociales siempre se las dejo aquí abajito. En la caja de información. Sígueme por ahí para que estés pendiente de mis publicaciones. Y de todo lo que hago. Muchas gracias por su cariño. Gracias por su tiempo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos el siguiente video. Les mando muchísimos besos. Cuídense. Bye.